Margarita, está linda la mar, y el viento lleva esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una alondra a cantar, tu aliento, Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía, un palacio de diamantes, una tienda hecha del día, y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquitas, y un gran manto de tisú, y una gentil princesita, tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer, la princesa era traviesa, y la quiso ir a coger, la quería para hacer, decorar un prendedor, con un verso, una perla, una pluma y una flor. La princesa primorosa, se parece mucho a ti, cortan lirios, cortan rosas, cortan astros, son así. Pues se fue la niña bella, bajo el cielo y sobre el mar, a cortar la blanca estrella, que la hacía suspirar. Y siguió camino arriba, por la luna y más allá, más lo malo que ella iba, sin permiso del papá. Cuando estuvo ya de vuelta, de los parques del Señor, se miraba toda envuelta, de un dulce resplandor. Y el papá le dijo, enojado, ¿pero qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho que encendido se te ve? La princesa no mentía, y así le dijo la verdad. Padre, fui a cortar la estrella mía, al azul inmensidad. Y el rey clama, no te he dicho que el azul no hay que tocar, pero qué locura, qué capricho, el Señor se va a enojar. Y ella dice, no hubo intento, yo me fui, no sé por qué, por las olas y en el viento. Fui a la estrella y la corté. Y el rey clama, pues un castigo has de tener. Vuelve al cielo, y lo robado, vas ahora de volver. Y la princesa se entristece, por su dulce flor de luz, cuando en eso aparece, sonriendo el buen Jesús. Y les dijo, en mis campiñas, una rosa le ofrecí. Son mis flores de las niñas, que al soñar piensan en mí. Y vistió el rey ropas brillantes, y luego hizo desfilar, cuatrocientos elefantes, a la orilla de la mar. Margarita, está linda la mar, y el viento lleva esencia sutil de azar. Ya que lejos de mí vas a estar, guarda niña, un gentil pensamiento, del que un día, te quiso contar un cuento.